y luego ves qué tal buenos días no quiero dar buenos días bueno hoy es la sección de fotos de caitlin de su cumpleaños así que hola bebés cómo están espero que estén súper 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 bien mi nombre es case guzmán caitlin sánchez guzmán bienvenidos a un nuevo vídeo no no pero ya vieron el monte caitlin y está down pero vamos a parar de ahí vamos a bañar y nos fuimos así que sigan viendo este proceso bueno como van a ver ahora estamos de camino hacia bonao porque la sesión de fotos en bonao pero primero vamos a buscar a la fotógrafa y a su equipo de trabajo para después ir al lugar que vamos a hacer las fotos yo no sé dónde es que la veremos pero vamos para un río así que cuando lleguemos el río le vamos a mostrar todo y aquí está el río a mí me encanta cómo se ve vean eso o marga y aquí pueden ver que doña caitlin está vuelto en etcétera pero vamos a arreglar eso ahora y vamos a poner una musiquita porque no voy a estar el bloque entero hablando en voz en voz así que sigan viendo el vídeo aquí está nuestra moana y yo no voy a poder con esas fotos tú ya te parece una modelo mi vida tú eres bella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Nathalie graba para tu tiktok, yo estoy grabando un vlog tambien para tiktok el hueso que copeta ya ni carlo y carlo e g y g ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bella! ¡Se llama para atrás! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Bajale la blusita! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se ac força! El bebé a dormir A qué ti tiempo El bebé para que le le hace ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Mira! Mira, Kukui y y ah 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 la gente en el hotel la gente en el hotel la gente en el hotel ubicale el flag a ella oye antes de que sea uuuh yo no estoy aquí antes de que le coja miedo que bella que hermosa que hermosa a mi eee eee que hermosa no importa que lo moje porque no importa porque fue para fotos realmente yo ni sabía que se aprendía y 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